Hola, buenas noches, buenas noches a todos los que van llegando en esta noche de Halloween. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Un saludo desde Colombia, nuevamente les habla Sebastián Hernández en este 12A o webinar que hacemos en Anianza con Tickmill. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los ciclos de mercado. Como les había dicho en la clase pasada, esto va muy enfocado a las operaciones que abramos en las diferentes plataformas y nos van a servir mucho como análisis de mercado. Entonces, como es costumbre, vamos a darnos cinco minutos para que llegue toda la gente. Tengo un poquito de gripe, entonces si tengo la voz un poco ronca, espero me entiendan, por favor. Y también estoy en mi conjunto, entonces acá hay muchos niños como pidiendo dulces, entonces les pido, por favor, me entiendan si empiezan a gritar por dulces, pues yo voy a poner el micrófono en silencio mientras pasan los niños, ¿vale? Entonces mientras llega, va llegando más gente, me pueden contar por favor desde dónde me visitan, si han estado en anteriores webinars conmigo. Recuerden que todos los webinars quedan grabados y se suben a la página de Tickmill Oficial en el blog, los pueden mirar, o en la página de YouTube Tickmill Oficial, también me pueden buscar como analista Sebastián Hernández, y ahí tienen el total de mis webinars en español. ¿Vale? Entonces, lo pueden ir escribiendo desde dónde nos visitan. Juan Ramón, que siempre está conmigo en todos los webinars. Un saludo para Juan Ramón, espero que encuentres muy bien. Él siempre nos ha acompañado, qué chévere. Te quería preguntar, Juan Ramón, ¿tú operas ya en una cuenta real, en una cuenta demo, o aún no has abierto una cuenta de Forex, o bueno, en cualquiera de los mercados financieros? ¿Real? Ah, ok, qué bien, súper. Bien, todos estos webinars van encaminados sobre todo para la gente que quiere, pues, o sea, creo que en este tema de los mercados financieros uno nunca deja de aprender. Entonces, cada tema que vemos es muy interesante y siempre tratamos de ver estrategias que nos funcionen para la operativa. Saludos desde El Salvador. Un saludo para Osmin, que nos visita desde El Salvador. Bien, entonces, no siendo más, empecemos. Vamos a ver entonces ciclos de mercado. Como siempre, el aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencias EFDA y Forex es muy especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados, tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida en toda su inversión, y la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Ok, perfecto. Como pueden ver en esa gráfica, lo que les detallo son las distintas fases. Estos ciclos nos los propuso por primera vez Charles Dow, uno de los creadores, junto a David Jones, de uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, el Dow Jones Composite Average. Y como se pueden dar cuenta, nos da unas fases que nos van a identificar ciclos económicos que podemos interpretar dentro del mundo de las inversiones. Tenemos entonces fase de acumulación. Ya vamos a verlo en detalle, solamente te estoy mostrando la imagen para que vean cómo son las fases y entramos en detalle a cada una. Fase de expansión, fase de explosión, distribución, pánico y abdicación final. Todas estas fases hacen referencia a los movimientos cíclicos que tiene un mercado. Recuerden que la economía es cíclica y todo activo financiero o económico tiende a tener etapas laterales, subidas, nuevamente etapas laterales y caídas. Estos son los ciclos de la economía y son leyes económicas. No es especulación, sino leyes que se deben cumplir para garantizar el buen fin de los activos. Entonces, miremos la primera fase, acumulación. Esta ocurre cuando los informes económicos son muy negativos, peores que nunca, y los inversionistas están cada vez más informados. Público abiertamente disgustado con los mercados. Esto genera, pues, eso se pasa mucho en las bolsas de valores de todo el mundo, cuando los inversionistas están disgustados por los datos económicos y porque no hay crecimiento en la economía. Dos, expansión. Mejora el entorno económico y aumenta los beneficios de las empresas. Como ustedes se han dado cuenta, en todos mis webinars analizamos los índices bursátiles, tanto americanos como europeos, y podemos ver que en estos momentos la economía, tanto de Estados Unidos como de Europa, va en constante incremento. Eso es lo que llamaríamos una fase de expansión, donde los precios inician crecimiento constante y los analistas técnicos entran al mercado progresivamente. Ojo a esto. La tendencia está garantizada, es alcista. Nosotros los técnicos seguimos la tendencia y nos gusta tener, digamos, esas oportunidades de compra dentro de estas fases de acumulación, perdón, de expansión, porque nos garantizan o, bueno, no nos garantizan, pero al menos nos dan una probabilidad mucho mayor de que nuestras inversiones van a salir bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fase de explosión, situación económica óptima, las empresas están en su mejor momento, las bolsas avanzan de manera extraordinaria, medios de comunicación impulsan euforia, incremento importante de inversores privados. Esta fase puede ser peligrosa a la vez para los mercados porque finalmente esa euforia puede convertirse en lo que la gente cree el fin del ciclo. La subida de los índices que lleva más de 10 años, exactamente 11 años, los índices subiendo desde el 2008. Ya casi vamos para 12 años subiendo. Genera esa fase, esa euforia, esa explosión donde ya la gente empieza a decir ok, esto no va a parar, tengo dos opciones, o seguir comprando o esperar a que haya un revés. Y es cuando llega. Yo no quiero decir que va a llegar inmediatamente, eso puede durar años, meses, días, es algo muy impredecible. Pero llega finalmente la cuarta fase que es la distribución. Vendedores más informados, beneficios de las empresas marcan nuevos máximos, precios de acciones con precios excesivos, aquí es donde se retoma el concepto de la sobrecompra. Y por eso se los resalto tanto en todas mis presentaciones. Cuando un activo está sobrecomprado o sobrevendido, es una mala opción para negociar en la dirección que está yendo. Es decir, si el estándar Pulse tiene un movimiento absolutamente sobrecomprado, pues va a ser un error tratar de perseguir el precio alcista hasta que corrija, ya sea en precio o en tiempo, y se normalice su situación para seguir subiendo. Volumen alto, pero comienza a disminuir. Nosotros no hemos tocado el tema de volumen y es por una razón específica. El volumen únicamente sirve para activos accionarios. En Forex el volumen lo pone el broker y no es un volumen que pasa por bolsa de valores. Si no pasa por bolsa, no quiero sonar negativo, pero puede ser distorsionado. En cambio, la bolsa lo garantiza que el volumen que estamos viendo es el que se refleja en la situación del mercado. Evolución de los precios es inferior al esperado, es decir, ya los activos empiezan a tornarse un poco más laterales, ya no tan alcistas, y empieza a haber, digamos que, una fase donde los inversionistas empiezan a decir, ok, no todo se está comprando, ya todos aquellos que demandaron productos están empezando a ofertarlos, porque uno no se puede quedar con una acción de una compañía o con un activo financiero toda la vida, tengo que empezar a buscarle un precio de venta. Y eso genera entonces que las leyes económicas de oferta y demanda cumplan con su acometido. ¿Y cuál es? La fase de pánico, incremento excesivo de vendedores y fuerte reducción de compradores. Es decir, ya la gente no está comprando esas acciones, o bueno, sí hay gente comprándola, pero esa gente que la está comprando no tiene en cuenta que los precios excesivos en cualquier momento caen. No sé si ustedes se vieron una película muy famosa, en inglés se llama The Big Short, en español La Gran Apuesta, con Christian Bale, en donde ciertos inversores de Wall Street hacen una venta en corto, es decir, invierten en contra del sistema inmobiliario de Estados Unidos antes de la crisis del 2008. Ellos sabían, por medio de unas hipotecas, que el sistema iba a colapsar. Claro, cuando ustedes van a un banco, como por ejemplo, no sé, Corbin Chase, y le dicen al banco, oiga, yo quiero invertir en contra de las hipotecas, que era lo más seguro que tenía Estados Unidos, pues ellos con mucho gusto les recibían la inversión, y esa inversión se hacía a través de bonos. Es decir, yo invertía en contra del sistema financiero más fuerte de la historia. Esos inversionistas terminaron ganándose muchísimo dinero, hubo alguno que se ganó como 1.500 millones de dólares. Bueno, fue una ganancia, pero sí, a él lo trataron de loco exactamente. Incluso tuvo que rendirle cuentas al FBI, porque claro, le preguntaron a usted cómo sabía, o sea, cómo sabía que iba a caer la bolsa de valores cuando estaba en su momento más óptimo. Y bueno, eso lastimosamente, y más que lastimosamente, infortunadamente, fue porque hubo un fraude. Pero bueno, no quiero entrar, digamos, en el tema de hablar de los fraudes de la economía norteamericana, porque no me competen. Pero eso pasó, la aplicación final, ventas de desánimo, donde pues la gente sencillamente estaba demasiado endeudada para seguir comprando, y sencillamente estaba mostrando una fachada que no existía. Eso pasa en la economía. Muchos inversores y muchos analistas dicen que eso está pasando con los índices actualmente. Los índices ya tienen que empezar, si bien, o a caer o a lateralizarse, porque es que están alcanzando máximos históricos casi que a diario. La semana pasada, el Standard & Poor's y el Dow Jones alcanzaron máximos históricos, y pues eso no debería ser tan normal en la economía. Siempre tiene que ir por ciclos, y ya vamos a ver cómo podemos tomar oportunidad de esos ciclos. Bien, entonces, aquí tenemos las diferentes etapas, como lo que podemos percibir con toda la valoración, como la psicología, perdón. Etapa 1, que es, digamos, el suelo. Valoración atractiva, mejorando, hay cautela, y en psicología, agotamiento, liquidación. Tenemos el inicio de la recuperación, sólido comportamiento empresarial, y en la parte psicológica, dudas y acumulación. Fase media del mercado alcista, mejora sustancial de expectativas, y en la psicología tenemos consolidación. Máximo del mercado alcista, revisión de modelos, revisión de crecimiento esperado, aquí es donde empiezan las fases más preocupantes dentro de las emociones. La euforia y el excesivo optimismo. Aquí es cuando la gente, entonces, cae en la trampa de los mercados, que es, ok, esto va a seguir subiendo y no va a parar, y no toman en cuenta que las leyes de mercado van a hacer que eso pare. Tenemos el inicio del mercado bajista, deterioro de las condiciones, ¿qué pasa? Distribución, evolución de los precios no corresponde con las expectativas que se habían planteado. Entonces, los inversionistas caen, digamos, en una crisis diciendo, ok, lo que yo había pronosticado, lo que yo había especulado, no se está cumpliendo. Y finalmente, el mínimo del mercado bajista, empresas mostrando fuertes debilidades en sus balances, liquidación y aplicación final. Es el momento donde puede entrar una economía en una etapa de recesión o, en casos muy, pero muy particulares, en una etapa de depresión. Finalmente, porque las economías de los mercados, como lo son las americanas, que es la más importante, y las europeas, pues, terminan cayendo. Los mercados son completamente cíclicos, al igual que los precios de los activos. Ningún activo permanece en una tendencia indefinidamente, por lo que presenta oscilaciones constantemente. Si ustedes estuvieron conmigo en el webinar de correcciones en precio y veíamos cómo esas oscilaciones hacían que, si bien el activo va subiendo, cae un poco para volver a subir. Los activos, muy pocas veces o nunca, suben en línea recta. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que los conceptos de mercado se deben alinear a estas oscilaciones y que las oscilaciones van muy de la mano con los ciclos económicos. Estos ciclos los llamaremos de ahora en adelante, etapas de mercado para facilitar un poco la comprensión de los mismos. Las etapas muestran la tendencia del precio del activo. Podemos diferenciar cuatro etapas. Etapa 1 y 3, el precio del activo permanece lateral. Es decir, es donde ustedes no quieren entrar a comprar y donde hay pocos inversores, poca oferta y poca demanda. Por eso, el activo permanece lateral en un tiempo indefinido. Etapa 2, el precio del activo sube. Es cuando tenemos la tendencia alcista. Y quiero aprovechar para preguntarles algo, a ver si alguno sabe. Si ustedes van a Nueva York, en Wall Street, hay un toro que, bueno, es muy famoso. Si ustedes, mucha gente se toma fotos con el toro y, bueno, hay varias creencias de que si uno se sube encima del toro, le va a ir bien en los mercados. Y, bueno, hay otras cosas un poco más vulgares en cuanto a lo del toro que no puedo decir, bueno, que si no le toca como el testículo izquierdo es muy bueno, bueno, no sé. ¿Saben por qué los mercados alcistas tienen una representación de un toro y los mercados bajistas de unos? ¿Alguien sabe eso? Vamos a ver si alguien me responde. Y, bueno, no, sin buscar en internet, no hagan trampas, por favor. Si lo saben y si no, ya te los digo. Por acá. ¿Toro alcista? Sí, toro es alcista, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la representación de un toro? A mí eso me causaba mucha duda. Incluso el logo de mi empresa es un toro. Mi empresa se llama Metropolis Trading, que es un toro y un oso. El toro ataca con los cuernos de abajo hacia arriba. El mercado alcista inicia así, de abajo hacia arriba. Por eso se llama Pull Market, o mercado del toro. Por eso decimos cuando un mercado está alcista, digo, uy, el mercado está bullish. Y bearish, porque el oso ataca con las garras de arriba hacia abajo. Entonces, no sé si han visto titulares de páginas de noticias como Investing, que dice, arrodillaron a los toros los osos, porque están dominando el mercado cuando las velas empiezan a ser bajistas. Bien, eso es una nota curiosa que les quería contar. Entonces, ya cuando vayan a Nueva York o Wall Street, ya saben por qué todo está inclinado con los cuernos de abajo hacia arriba. Bien, etapa uno. Entonces, etapa uno y tres, el precio del activo permanece lateral. Etapa dos, el precio del activo sube, la bullish y la etapa cuatro, que sería bearish, el precio del activo baja, lo que consideramos una tendencia bajista. Para los que no están muy, digamos, metidos en el tema, recuerden que los mercados se pueden ganar de dos diferentes maneras. Mercado alcista, compro en un precio para venderlo más arriba. Mercado bajista, vendo alguna liquidación del activo y lo compro cuando esté más barato. Como les he dicho, este concepto siempre es un poco difícil de explicar. La gente hacerlo entender en palabras sencillas es complicado, porque pues la gente dice, bueno, es que vendo y compro más barato, pero si nunca poseo el activo. Eso es un instrumento financiero que permite hacer los mercados de valores hace mucho tiempo. Y antes se hacía únicamente a través de bonos soberanos, o bueno, bonos estatales. Pero ahora se puede hacer cualquier activo financiero que ustedes conozcan. Incluso en criptomonedas. Bien, sigamos entonces. Aquí podemos ver entonces las cuatro etapas. Ya no vamos a nombrarlas como nos decía Daude, acumulación y demás, sino etapa uno, el precio del activo permanece lateral. Etapa dos, el activo empieza entonces con el incremento, sale, rompe ese ciclo y empieza a subir la tendencia bullish, tendencia alcista. Finalmente, cuando se cansa, acuérdense de algo, muchos traders fallan en la idea de pensar de que cuando el activo ya llega a los picos máximos va a empezar a caer inmediatamente. Estos traders hacen algo que se llama perseguir el precio y esto es un error gravísimo, porque los ciclos económicos me dicen a mí que en cualquier momento el mercado va a tener una lateralidad. Entonces yo escucho a mucha gente decir, ok, el mercado está sobrecomprado, está alejado de su media móvil de 200, voy a vender. Ignoran por completo el hecho de que la ley económica me dice que va probablemente aparecer un ciclo 3 de una consolidación que me puede dañar cualquier venta en corto. Entonces tengan en cuenta que esto que estamos hablando no es especulación técnica ni datos aleatorios, son leyes económicas que se cumplen a cabalidad. Posteriormente, en la etapa 3, viene la etapa 4 que es la caída y por eso es que los mercados son cíclicos y por eso es que a mí me gusta tanto negociar las correcciones en precio con los llamados pivots o mínimos mayores en tendencia alcista y en tendencia bajista los pivots mayores bajistas que serían los máximos menores. Porque finalmente los activos generan ondas que me permiten a mí saber en qué momento van a seguir subiendo o en qué momento van a caer. Nuevamente viene la etapa 1, donde los activos permanecen nuevamente laterales, la diferencia es que la etapa 1 llega después de una caída, ¿vale? O iniciando la tendencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una acción, esto sería una etapa 2, una etapa alcista, no importa que aparezcan velas bajistas o velas rojas dentro de la etapa, lo que importa es la subida contando las oscilaciones del activo. Miren que aquí hubo una pequeña etapa 3, digamos que muy corta, pocas velas. Después sigue la etapa 4, miren cómo caen los activos de una muy buena manera. Posteriormente la etapa 1 se cumple muy bien, es decir, se da una lateralidad pequeña, pero se da. Y nuevamente una etapa 2. No importa que aquí haya habido velas rojas, finalmente la etapa 2 la contamos desde aquí hasta su posible final. Y le puse un signo de interrogación a este 3, porque no sabemos si efectivamente dejó de caer o si va a seguir subiendo. Eso es algo que en ese momento era pura especulación. Entonces, bueno, aquí iba a hacer un ejercicio, pero después me puse a pensar y dije, es difícil hacerlo, porque a veces ustedes no responden, pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Ustedes qué etapa creerían que es esta de acá? Vamos a ver, si me responden rápido lo hacemos, pero si no, pues, ah, ok, muy bien, Juan Ramón, es una etapa 3. Muy bien, esa es una etapa 3. Una etapa de consolidación que vino después de una subida. Toda esta caída desde la etapa 3 hasta esta zona, ¿qué etapa sería? Juan Ramón dice 2. ¿Quién da más? Bien, esta sería una etapa 4. Recuerda, Juan Ramón, que después de una etapa 3, la caída o el ciclo bajista sería la etapa 4, bearish. Esta pequeña lateralidad, que en realidad casi que no existió, sería la etapa 1, pero bien, aquí es donde hay excepciones. No necesariamente después de una etapa 4 tiene que venir una etapa 1, sino que en este caso, inmediatamente comenzó una etapa 2. Esta sí sería una etapa 2, Juan Ramón. La subida de los precios. Nuevamente una etapa 3 en consolidación posterior a la subida. Y viene una etapa 4. Aquí sí hay una consolidación pequeña, donde podríamos decir que hay una etapa 1, y aquí una etapa 2. ¿Y por qué resalto tanto esto de los ciclos económicos? Es porque yo quiero que ustedes se acostumbren a ver el mercado no como velas japonesas, sino como una representación de los activos en diferentes ciclos. Si ustedes lo analizan únicamente viendo si una vela es de rango amplio, si es de rango estrecho, y demás, van a ver lo particular. Con esto van a aprender a diferenciar entre lo general, y van a entender los mercados financieros de una manera mucho más óptima. Ya vamos a ver más adelante las oportunidades de compra y venta con las diferentes etapas económicas, y van a ver lo interesante que se vuelve cuando lo vemos así. Oportunidades de compra y venta. Los traders u operadores siempre buscamos los cambios de etapas para encontrar posibles alternativas de inversión. Durante la etapa 1 el volumen suele descender. Eso recuerden que solo aplica para activos de bolsa. Progresivamente, el precio evoluciona en dos bandas claras de soporte y resistencia, que ya lo hemos visto en anteriores webinars. No hay claridad de su duración. En esta etapa es importante plantearnos la posibilidad de inmovilizar el capital y mantenernos claros. Entonces, cuando decimos que estamos claros, es que estamos simplemente observando, pero no hemos entrado a invertir en ningún activo. Entonces, son términos o jergas que nacieron en Wall Street. Estoy flat, no estoy en el mercado. Compras. El momento ideal para hacer compras se da una vez salimos de una etapa 1 y tenemos indicios claros de que el precio entrará en una etapa 2. Ya vamos a ver por qué. Voy a apoyarme acá con el lápiz y les voy a mostrar entonces cómo es esto. Tenemos una etapa 1 o una etapa de consolidación, donde ni a los compradores, ni a los vendedores, o sea, ni a los demandantes, ni a los ofertantes, les interesa entrar, porque el precio está haciendo etapas de enrangamiento o consolidaciones. Si yo le trazo una resistencia a esto, apenas la rompa, yo puedo identificar en este punto qué sería una buena opción de comprar, porque tendría la plena seguridad de que eso va a entrar en una etapa 2 o un ciclo económico 2. Y miren que si yo hubiera abierto una compra acá, pues esto hubiera subido hasta esta zona. Y aquí la hubiera podido irme. Ahora bien, las críticas que recibía Charles Dow por este modelo de ciclos económicos eran las siguientes. Entonces, le decían, a ver, Dow, es imposible predecir a priori cuánto va a durar la tendencia. Y eso es absolutamente cierto. Yo no puedo saber que la tendencia empezó acá y terminó ahí, a menos de que pudiera haber el futuro. Pero tomemos una máxima siempre. Si nos ganamos el 50% de la subida, ya podemos estar muy felices. O el 60 o el 70. Tratar de ganarnos el 100% en las subidas o las caídas puede acarrearnos muchos problemas. Entonces, no hay que ignorar que lo que dice Dow es, finalmente una etapa 2 puede durar mucho. Yo puedo entrar aquí, puedo entrar aquí, puedo entrar aquí. Y eso, ¿cómo lo medimos? Pues sencillamente con una media móvil de 200 que me vaya mostrando en qué momentos el activo debería hacer una oscilación para perder sobrecompra y continuar a ganarse. ¿Vale? Finalmente, cuando sepamos que estamos ante una etapa 3, podemos cerrar la posición. Entonces, yo hice una compra acá, vamos a suponer que el activo estaba costando 10 dólares y la cerré cuando el activo estaba costando 40 dólares, pues tuve una ganancia de 30 dólares en esa subida. Ahora, eso sí, invertí 10 dólares, invertí 10 mil dólares, pues sería el equivalente a eso. Entonces, tengan en cuenta que este tipo de operaciones me pueden servir mucho en el futuro. Aquí, trazaría una línea de soporte, como ustedes ya bien lo saben, viendo los mínimos o los valles del activo. Y en la ruptura, esperaría entonces una posible etapa 4. Si yo hubiera entrado, por ejemplo, acá, pues miren todo lo que me habría ganado. E, en el activo, y cerraría la posición en una etapa 1. ¿Vale? Esta sería la etapa 1, que sería la lateralidad del activo. Todos estos ciclos me permiten hacer oportunidades de compra y de venta. Y, bueno, voy a tratar de explicar el concepto de venta en corto. Si alguien me quiere ayudar, si alguien tiene una mejor idea de lo que yo voy a explicar, es muy bienvenido porque es un concepto índice. Yo trato de hacerlo de la siguiente manera. Si yo voy a comprar caro, yo tengo dos alternativas. Pagarlo completamente, que queda en mi nombre, y llevármelo. O sea, mi activo me costó, por ejemplo, 50 millones de pesos. Y si ya, si yo lo quiero vender después, más caro o más barato, ese es mi problema. Pero tengo una segunda alternativa. Puedo hacer un préstamo de ese carro, un lísimo, lo que se conoce como lísimo. Si yo, por ejemplo, voy al concesionario, tomo ese carro, pero le digo, mire, yo no lo quiero comprar, simplemente lo voy a usar a manera de préstamo. Y si me gusta, se lo compro. Entonces, yo cojo el carro, lo uso, me parece que sirve, no sé qué. Y vamos a suponer, esto es un ejemplo. Al otro día, el vendedor me dice, oiga, hay una promoción del 50% del vehículo que debería comprar. Entonces, yo le digo, ah, ok, ahí sí lo compro, porque me estoy ahorrando el 25% del vehículo. Lo usé para después comprarlo más barato. Ese es el concepto de venta en corto. Yo tengo un activo, vamos a suponer que esto es el euro dólar, que está costando 100 dólares. Sí, bueno, 1.0825, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero usar la moneda sin pagarla, sin comprarla, sin tenerla en físico, y comprarla cuando esté más barata, porque mi especulación me dice que el activo va a caer. Eso puedo hacer en los mercados. Entonces, yo ejecuto una venta en corto. Es decir, no poseo el activo hasta que lo vaya a comprar. ¿Cuál es el problema? Pues que el activo suba de precio y yo lo tenga que comprar más caro. Más caro, perdón. Finalmente me comprometí a comprarlo en algún momento. No puedo tenerlo para siempre o solamente especular de que si cae, ahí sí lo compro. No sé si me entendieron muy bien. Créanme que he buscado 100.000 ejemplos para explicar este tema, pero es un poco complejo. Entonces, si alguien tiene uno mejor, he buscado muchísimos. Por favor, me lo haces saber, porque yo, la verdad, creo que es como el que más me ha servido para explicar. O sea, no poseo el activo y espero a que caiga para comprarlo. Bien. No lo poseo, porque es que la gente dice, ah, es que yo tengo ese activo. No, no es mío. Es un préstamo que me hace el broker o el intermediario. Y cuando lo compro, pues depende. Si lo compro cuando cae el precio, estoy ganando. Si lo compro cuando sube, estoy perdido. Bien. Entonces, vamos a ver en un ejemplo concreto. Aquí tenemos el euro contra la libra en el marco de una hora y vamos a ver cómo estos cambios de ciclo se hubieran beneficiado para una compra en el activo. Miren cómo tenemos una etapa uno, es decir, una etapa de lateralidad o de consolidación. Y apenas el activo la rompe, entonces nosotros aquí podríamos trazar una línea de resistencia. Que está interpretada en esta zona. Aquí yo habría podido decir, ok, el activo está presentando una posible etapa dos de crecimiento alcista. Abro una posición de compra acá. Entonces vamos a poner compra. Y espero, digamos que acá inicie una etapa tres. Pues aquí yo ya estaría cerrando esa posición y miren todo lo que me había ganado. O sea, esto es un movimiento muy bueno. Pero en un marco como el de una hora habría representado una muy buena relación riesgo-beneficio en cuanto a lo que yo invertí. No sé exactamente, pues no puedo medirla acá. En estos momentos no tengo un Fibonacci o puedo calcular los PIPs, pero habría sido bastante. Bien. Precio de compra aquí habría podido hacer la venta. Mucha gente se preocupa cuando el activo hace esto. Esta oscilación o esta pequeña caída. Recuerden que eso es normal. Los mercados no pueden subir en línea red. Y los que lo hacen, como el Bitcoin lo hizo en algún momento de su historia, pues se pueden considerar burbujas o pueden ser alteraciones en el precio que no son lógicas, como cuando hay datos fundamentales. Cuando un fundamental ocurre, es más, yo subí un artículo ayer hablando de la, si se dio un venta ayer miércoles, hubo decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal. Mantuvieron tasas y pues eso generó mucha volatilidad en los mercados. Mucha gente interpreta esas situaciones para abrir comercio y ventas. Yo fui uno de ellos. Así que echenme la culpa. Yo lo hice en algún momento de mi vida. Eso es lo peor que pueden hacer. Es muy peligroso. No lo hagan. Se los digo con mucha experiencia. Busquen otra estrategia. Los técnicos, el análisis técnico es mucho mejor. El análisis fundamental o de noticias sirve si yo estoy transando con activos de estacionalidades, como las materias primas agrícolas o los bienes energéticos. Pero en monedas es muy, pero muy riesgoso y sobre todo en índices americanos. Entonces, pueden ver mi artículo. Explico cómo analizar técnicamente una noticia tan importante como la decisión de tipos de interés de un país como Estados Unidos, que ustedes saben. Esta decisión de tipos de interés afecta tanto a las divisas, al oro, los metales, los energéticos y los bienes agrícolas y sobre todo los índices bursales. Entonces, en esta zona habría podido ejecutar esa compra y habría salido extremadamente bien porque únicamente tomé en cuenta los ciclos económicos. Entonces, recuerda, si sale de una etapa 1 y tengo idea, tengo un pronóstico de que va a entrar en una etapa 2, es el momento para iniciar una compra. ¿Cuándo la debería cerrar? Cuando yo crea, considere que está entrando en una etapa 3, a que la cerré en el 50% de la subida, no importa. Eso no importa. No busquen ganarse el 100% en todos los movimientos. De verdad. Es algo, suena muy bonito, pero es muy difícil. Uno tiene que tener mucha paciencia y sobre todo mucho control emocional para lograr algo así. Entonces, les recomiendo que ustedes, según sus técnicas de gerencia de posiciones, gerencia de compras o de ventas, no ejecuten así. Vamos a ver otro ejemplo, entonces, ya en una venta en corto, una short sale. En este activo, donde miren cómo la etapa de lateralidad, hubo su etapa 3. Se presentó acá. Aquí sí le tracé la línea de soporte. El activo se rompe, y para los que recuerdan, esto sería un pullback. El activo se devuelve. Esto era un soporte. Cambio de papeles para hacer una resistencia, donde el activo vuelve a presionar para tener el control. El control de la demanda. ¿Listo? Es porque se me fue el lápiz acá. Listo. Entonces, en esta zona, yo habría podido abrir una posición de venta. Y miren todo lo que habría caído. Toda la etapa 4 había llegado acá. Ahora, esto, esta lateralidad, ya me estaría indicando a mí. Cierra la posición. Es decir, venda acá, venda lo costoso, y cómprenlo barato. No se confundan con esto, porque recuerden que mi ideología siempre es compra caro o vende más caro, y así mismo, vende barato y compra más barato. Eso nunca va a cambiar. Solamente era un ejemplo para explicarles cómo aquí yo vendí caro, y compré el activo cuando estaba barato. Simplemente teniendo en cuenta que salió de una lateralidad, etapa 3, y entró en una etapa 4. Entonces, resumamos esto. Sale el activo de una etapa 1 de consolidación, y estoy pensando que entre una 2, empiezo a comprarla. ¿Cuándo la cierro? Cuando está apareciendo en la etapa 3. Sale de la etapa 3 y tengo idea de que está entrando en una etapa 4. Vendo y debería comprarla cuando esté en una etapa 1, o en el 50%, o en el 60%. Eso no interesa. Finalmente, la tendencia es la que a mí me define si el activo va o no va a seguir cayendo. Siempre les repito esto, y puede sonar un poco cansón, pero si ustedes no siguen la tendencia, y lo que hemos hablado de soportes, resistencias, media móvil de 200, esto poco les va a servir. Hay mucha gente que me dice, ok, yo voy a un marco de 5 minutos, busco esto, y ya, no pasa nada. Si yo no alineo marcos de tiempo, va a ser muy, pero muy complicado para mí. Entonces, recuerden siempre, por favor, que esto sirve alineando las tendencias y alineando todo lo que hemos visto en los webinars y que estaremos por ver. Bien, entonces, como siempre hacemos, vamos a abrir la plataforma de Tickmill y vamos a ver dónde se presentaron oportunidades de compra y de venta en los diferentes ciclos económicos. Vale, entonces, empecemos, como siempre, con las divisas, el euro dólar, y también le damos un poco de análisis. Un momento que hay una pregunta. ¿Dónde puedes leer tus artículos? Ya te pongo, ya, dame un segundito, te lo pongo. Voy a ver si lo encuentro por acá. No puedo, no lo tengo que encontrar. Y te paso de una vez el link. A ver. Eh, Tickmill Clubs. Y acá. A ver, ese tiene que estar reciente porque es reciente. Ok, permítanme, lo busco acá. Ok, esta es la página de inglés. Vamos a la sección de español. En español, listo. Debe estar, se me subí ayer, ok, mira, espérate, te lo pongo acá, para que lo puedan ver. Análisis técnico en decisión de tipos de interés de la FED, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahí lo pueden ver. Entonces, blog.tickmill.com. Slash es, slash. Mi empresa Bastián Hernández, ahí yo tengo, creo que este es seis artículos, seis posts. En uno hablaba de situaciones técnicas, en otro de, pues, identificación de, eh, de señales. Muchas cosas, entonces, ahí pueden verlo. Eh, siempre, pues, es un análisis muy, muy completo. Ahí hablo precisamente de cómo analizar de manera técnica, eh, las, eh, las noticias, ¿vale? Por acá me dice Juan Ramón, yo perdí ese día en euro dólar. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Hiciste una compra o una venta? Creería yo que una compra porque finalmente la activó ese día, empezó a subir. Si lo, si lo, si lo vemos, el activo el día de la noticia, o sea, que suma esto, o vemos el lápiz, estaba por ahí. Subió todo esto. Bien. Tuvo una subida bien particular. Entonces, pues, eh, eso se debió exclusivamente a la, a la noticia. Finalmente, miren cómo esto es un mínimo mayor. Corrección en precio, ordenada, inferior al 60%. Y se desarrolló. En estos momentos me pregunta mucha gente, ¿qué debo hacer, Sebastián, porque está tocando una resistencia? Pues, hay dos opciones. Uno, que rompa esa resistencia y definitivamente se vaya al alza y la, la tendencia bajista del euro cambio. Pero eso no lo podemos decir únicamente viendo el marco diario. Ahí es donde yo me tengo que ir a los marcos referenciales, semanal y mensual, para identificar mejor este. Entonces, si lo hacemos, si lo hacemos, perdón. ¿Qué tenemos en el semanal? Miren que rompe una línea de tendencia bajista, está pegando en una resistencia, y para los que no saben, si esta vela, mañana viernes, cierro así, este es un patrón que se denomina sándwich alcista o bullish sándwich. Eso podría indicar que si el activo rompe esta línea de resistencia tan potente, podríamos ver un euro donar alcista, porque ya tenemos muchas señales encaminadas a una tendencia. Créanme que yo quería seguir la tendencia, incluso hicimos una operación con mi sociedad la semana pasada, en un corto, se dio muy bien, pero, finalmente, si el activo rompe la resistencia, vuelve a ser alcista y no hay nada que hacer. No podemos ir en contra de lo que nos está diciendo el mercado. Eso de qué depende de cómo cierra la vela del semanal. ¿Cuándo cierra la vela del semanal? Mañana viernes. A eso de las 4 o 5 de la tarde que está cerrando la bolsa de Nueva York, pues tenemos ya la información detallada. Y, finalmente, miren cómo se cumple el pronóstico que habíamos hablado de la ruptura de línea de tendencia. El activo la rompe y miren cómo se dio la subida, hizo el mínimo mayor y empezó a subir. Con todos los conceptos que hemos visto, ustedes habrían podido sacar una operación muy exitosa del activo. La primera, en plena ruptura, y la segunda, en el mínimo mayor. Yo siempre les he dicho, la fluidez de un activo se mide de soporte de resistencia. Aquí se dio de este soporte hasta esta línea de resistencia. Ahí yo ya habría tomado utilidad. ¿Qué si sigue subiendo? Ok, eso es especulación. Yo ya me gané una muy buena utilidad como para seguir esperando. En estos momentos, ¿qué se debe hacer? Pues coger las líneas de soporte que están muy lejos y empezar a buscar nuevas resistencias. Porque el activo está mostrando que quiere seguir subiendo. Miren aquí cómo encuentro una muy fácil. Un valle, dos valles, un pico, un valle y otro pico. Esa zona en el futuro va a marcar tal vez una consolidación o una zona donde el activo pueda rebotar parcialmente. Bien, entonces quería mostrarles las diferentes etapas. Creo que en este activo, en el euro, en el marco semanal se pueden ver muy bien. Son muy fáciles de interpretar porque si se dan cuenta, un poco de lápiz, todo esto fue una etapa dos. Todo esto, todo esto fue una etapa dos. En toda esa etapa dos yo habría podido buscar una compra y cerrarla en cualquier momento. Y habría sido muy útil. Miren cómo viene la etapa tres. La lateralidad o la consolidación después de una etapa dos. Ahí yo debería o no entrar para permanecer flat o cerrar mis posiciones. Aquí se traza un soporte, muy claro. Recuerden que los soportes se trazan uniendo los valles del pasado o en zonas de consolidación o en rangamientos. En la ruptura de ese soporte, yo, y él tenía una etapa cuatro. Y habría podido abrir ventas hasta, digamos, esta zona, que sería la nueva etapa uno. ¿Qué si las etapas fallan? Claro que sí. Yo aquí hubiera podido pensar, ok, después de esta etapa uno seguiría una etapa dos que es alcista. No sucedió. Por el contrario, el activo siguió permaneciendo muy lateral y terminó por caer. Entonces, recuerden que las etapas funcionan si ustedes tienen una confirmación en los activos. Si no tenemos una confirmación, pues posiblemente no vayan a servir este tipo de etapas. Entonces, ¿qué confirmación necesitamos? Pues cualquier patrón técnico en marcos menores, como el de H4 y H1, que nos permita saber si el activo efectivamente me está dando una probabilidad alcista o bajista. En estos momentos, ¿qué podemos analizar en el marco de cuatro horas? Miren cómo el activo ya empieza a tener una etapa de sobrecompra. ¿Cómo mide una sobrecompra? El alejamiento del promedio móvil simple de 200 observaciones al precio del activo. En estos momentos, está acá. Si miramos con un lápiz, pues el alejamiento es de acá a acá. Esto ya es una sobrecompra. ¿Qué debería hacer? ¿Buscar cortos? No. Buscar ventas tampoco. Esperar o a que se lateralice y sea la media móvil la que lo busque. O a que el activo caiga en precio, se acerque un poco más a su media móvil. Y mirar los mensajes de marcos mayores, sobre todo el diario, para ejecutar una posición de compra. Esa sería mi operativa para este tipo de activo. El euro dólar que, a mi parecer, va a ser alcista, al menos la próxima semana. Tal vez en la noticia le dio un impulso alcista en la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. La libra que sí ha venido acompañada de muchísimos fundamentales, entre ellos el Brexit. Como se pueden dar cuenta, en el marco de semana ya rompió una línea de tendencia. Esto ya es un pronóstico agresivo. No sabemos si esa ruptura se haya dado únicamente por fundamentales o porque realmente el activo quiera cambiar su tendencia. Pero finalmente está muy alcista. Y no podemos ignorar el hecho de que esa ruptura puede representar una nueva etapa 2. Esto sería una etapa 2 de mercado. Y la podríamos tener en cuenta hasta esta zona de resistencia, que sería la zona de los 1,326,11. Para que tengan muy bien cuenta. Entonces, el dólar australiano, bien, igual, o sea, miren esto cómo se da de perfecto. Ruptura de línea de tendencia. Voy a jugarlo acá con el lápiz. Hace el patrón que yo les he dicho, corrección en precio inferior del 60%. El pullback, es decir, toca la línea de tendencia y la respeta como un soporte. Y viene y sufre. Esto estaba muy claro. O sea, si ustedes han visto mis webinars anteriores, saben que aquí era una oportunidad excelente para comprar. Y aquí yo había vendido. En estos momentos, si el activo vuelve a hacer algo así, vuelve y toca su soporte, pues tendríamos, miren que tenemos incluso más espacio. Yo tendría un espacio en esta zona hasta su siguiente nivel de resistencia. Entonces, tengan muy en cuenta todos los webinars que vemos porque finalmente van encaminados a cómo operar. Ahora, si no los han visto, entonces me van a decir, ok, pero es que yo no opero en marco diario. Yo tampoco opero en marco diario. ¿Qué hago yo? Me voy a cuatro horas y miren cómo aquí cuatro horas dio el patrón perfecto. ¿Cómo lo hubiera operado yo? Tal vez me hubiera ido una hora. Me hubiera buscado un patrón como este. Y si lo medimos en relación riesgo-beneficio, pues ese activo dio una relación riesgo-beneficio del 10 a 1. 10 veces lo que hubiera arriesgado. Si arriesgué 100 dólares, hubiera ganado. 1.000, ¿qué pasa? Si pierdo en tres operaciones, pues no importa. Bueno, a menos de que esté arriesgando más de lo que siempre arriesgo, ¿no? Y recuerden que uno siempre tiene que arriesgar siempre el mismo porcentaje. Pero si pierdo en tres operaciones después de esto, no pasa nada. Porque me gana 1.000, estaría perdiendo entonces 300. Tengo un balance positivo superávit de 700 dólares. Entonces tengan muy en cuenta la relación riesgo-beneficio. Que si el activo puede seguir subiendo, sí, pero tiene que corregir un poco en el marco diario porque en H4 ya presenta sobreventa. Y por eso es que la descomposición de múltiples marcos de tiempo es tan importante. Porque finalmente los activos, al ser fractales, todos los marcos de tiempo encajan en uno solo que muestra lo que puede o lo que no puede hacer. Entonces no ignoren los marcos mayores, no ignoren los marcos mayores por por nada. Miremos el dólar neozelandés. Miren cómo este activo aquí podríamos catalogar esto como una etapa 1. Ya se los voy a poner acá con el lápiz. Todo esto fue una etapa 1 muy sencillo. Rompió la resistencia dentro de una etapa 2. Entonces yo habría abierto una posición como para acá. Esto habría subido hasta la resistencia. Ahí hubiera vendido y hubiera tenido una muy buena utilidad. Solamente pasándome por las etapas o los ciclos económicos, yo habría podido tener una negociación alcista en el dólar neozelandés que me hubiera resultado positivo. Bien, entonces, miren cómo todo finalmente termina complementándose y cómo el análisis técnico es tan bonito, tan, digámoslo, tan confiable en el sentido de que la alineación de los activos hace que yo pueda interpretarnos de una manera muy eficaz. A lo que yo les mencionaba, dólar canadiense, esta ruptura de línea de tendencia en el marco semanal podía ser fallida y yo les dije, a mí me parece que va a ser fallida sobre todo por el soporte al que se está enfrentando. En estos momentos, si la vela del marco semanal que cierra mañana cierra por encima de la línea de tendencia, estaríamos catalogando este activo como nuevamente alcista y nos iríamos a buscar compras en un activo cuya tendencia es claramente alcista. Debemos esperar, tal vez, yo creo que ya hoy y mañana no deberíamos estar ejecutando operaciones, parece que es un poco riesgoso. El mercado está muy volátil, mañana creo que tenemos, ay sí, mañana es primero, tenemos uno de los datos fundamentales de mayor volatilidad en todo el mercado, que es las non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, y junto con, creo que es el cambio de empleo de Canadá, esto es muy volátil, sobre todo para esta divisa, que es el dólar contra el dólar canadiense, entonces, pues, les recomendaría no hacerlo, ¿vale? Es una simple recomendación. El yen. Miren cómo las noticias afectan los activos, el yen iba muy alcista y empezó a caer. En estos momentos, después de haber roto esa línea de tendencia, que se dio muy bien la operación que planteamos la semana pasada de que iba a dar alcista y de que aquí en este punto debíamos estar tomando utilidad, ya el fundamental, la decisión de tipos de interés para la Reserva Federal hizo que el activo cayera e hiciera una vela de rango amplio. ¿Qué podemos esperar del yen? Yo, personalmente, esperaría naturalidades, pero tendría muy, pero muy, por lo tanto, yo estaría muy alejado de este activo, porque, finalmente, la tendencia sigue siendo muy alcista y, en estos momentos, presenta demasiada volatilidad post-noticias. No me está dando una señal clara de lo que debería o no hacer. Vámonos a lo franco suizo. Lo mismo, el activo iba muy alcista, lastimosamente o, infortunadamente, por las noticias cayó. Para algunos esto es bueno, para mí no es tan bueno porque yo sigo la tendencia y para ellos lo que quiero es comprar. Y, en estos momentos, pues, no me están dando señales ni de compra, ni de venta, ni de nada. Para mí, este activo va a estar lateral. Aquí, miremos a ver qué pasó con los metales, el oro. Finalmente, miren cómo el oro, después de, este es el activo perfecto para mostrar los ciclos económicos. Miren la mega etapa 2 que presentó. Aquí, partió, se fue. Todo esto es una etapa 2. Y todo esto que está haciendo es una etapa 3. Una etapa lateral donde yo no debería hacer nada. Yo debería esperar o a que eso siga subiendo, como lo que vimos en la vez pasada, correcciones en tiempo, lateralidades que post-ruptura van a seguir subiendo, o debería esperar la posible ruptura del soporte para encontrar una etapa 4 y empezar a buscar ventas en corto, en contra tendencia. Y claro está, porque si ustedes ven la tendencia general del activo, es absolutamente alcista. Pero si querían ver el ejemplo, digamos, más práctico, en una plataforma, podemos ver el oro contra el dólar, el XAU, USD. Aquí, si esto rompe, podría iniciar una etapa 4. Entonces, ustedes me dirían, bueno, usted nos dijo que en la etapa 4 eso puede caer. Sí, pero estaría entrando en contra tendencia y eso es algo que toca tener en cuenta. Por eso la alineación de los activos es tan importante. Porque si yo no lo tengo en cuenta, pues sencillamente no puedo entrar en una negociación que probablemente vayan a fracasar. Eso con respecto al oro, miramos el petróleo, que cada vez que nunca lo miramos. El activo parece nuevamente, yo lo veo muy alcista, perdón, bajista. Para mí es muy bajista desde esta zona hasta su siguiente zona de soporte. Entonces, si quieren tomar eso como una recomendación bajista. Bueno, les repito, es una hipótesis. No debe tomarse como recomendaciones, sino simplemente como un análisis que yo le doy. Vamos a ver qué están haciendo los marcos menores. Sí, para mí el activo, sin duda alguna, es muy bajista. Eso con respecto al petróleo. Miremos los índices americanos. Vamos a ver cómo nos afectó la noticia. Lo que les decía, en máximos históricos, rompiendo todas las resistencias, superando su precio constantemente, día a día. Es decir, esto no para. La verdad que ha estado absolutamente alcista y no sé por cuánto tiempo más lo vaya a hacer. ¿Está en contra de toda lógica de mercado? Sí. Eso sí, se los digo. O sea, aquí ya deberían haberse presentado etapas 3 o etapas 4, consolidaciones o caídas. Eso puede ser una burbuja. Yo no quiero entrar a especular en esos temas de que si es una burbuja o no, porque no soy economista y la verdad me parece que especular en eso es muy difícil. Yo solamente como trader, como analista, les puedo decir que lo mejor en ese activo es buscar compras cuando se pierda la sobrecompra y las verticalidades que ha presentado en los marcos. Lo mismo pasa con el Dow Jones. Como les he dicho, son índices absolutamente correlacionados. La única diferencia es que el Dow Jones no alcanzó máximos históricos, mientras que el Standard & Poor's sí lo hizo. El Nasdaq, este sí alcanzó máximos históricos. Está muy alineado o muy de la mano con el Standard & Poor's. Miren cómo acá, si ustedes le traen una resistencia, pues miren cómo ya está en máximos históricos. Podríamos esperar que el activo cuando se devuelva tenga una zona de soporte acá y tal vez otra por acá. Bien. Eso con respecto al Nasdaq. Miremos los índices europeos. El DAX 30, muy pero muy alcista, una etapa ya demasiado vertical y con mucha sobrecompra. Hay que esperar a que el activo corrija ya sea en precio o en tiempo para seguir buscando negociaciones. Recuerden que los mejores inversionistas son aquellos que saben esperar, los que no invierten todos los días, los que no atacan por atacar. El que espera sigilosamente y ataca cuando es, es el inversionista que triunfa en este tipo de mercado. El índice de la Bolsa de París, el K40, lo mismo, máximos históricos nuevamente alcanzados. Esto, pues, para algunos es preocupante, para otros es absolutamente divertido que estén pasando estas situaciones porque, pues, si hicieron una compra hace cinco años, están teniendo un retorno de su inversión bastante, pero bastante alto. Bien. El Eurostox, igual, pues están máximos históricos, pero está muy alcista. Miremos el índice de la Bolsa de Londres. El FTSE 100, este sí, por el contrario, está ya como cayendo. Y, por último, el de la Bolsa de las, este une a todas las bolsas españolas, lo que es Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona. El IBEX 35, que está haciendo algo que para mí es perfecto. Miren esto, ruptura de línea de tendencia con corrección en precio inferior al 60%, un mínimo mayor ordenado de lo que veíamos en el anterior webinar. Y para mí, en este momento, la otra semana, esto va a ser un activo que voy a tener en cuenta porque, para mí, esto va a poder hacer algo así. Va a rebotar en precio y va a seguir siendo muy alcista. ¿Dónde haría la negociación? No la haría en el marco diario. La haría en el marco, ya sea de cuatro horas o ya sea de una hora. Miren cómo en cuatro horas se está perdiendo sobreventa. Se está acercando a su promedio móvil simple de ciertas observaciones. Eso me gusta, que esté perdiendo esa sobreventa. Ojalá mañana siga lateralizándose o cayendo. Y aquí también podemos ver cómo funcionan los ciclos económicos. Y en esta etapa dos, como se ve bien, en la etapa dos, todo esto es una etapa tres. Y esto podría ser el inicio de una etapa cuatro. Pero ¿por qué yo no lo creo? Porque la tendencia en los marcos de tiempo mayores, como el diario, me dice que es alcista. Entonces, aquí cualquiera me diría, ok, esto va a seguir cayendo. Porque va a iniciar una etapa cuatro. Pero en el marco diario, la tendencia, que es más importante que los mismos ciclos económicos, me está diciendo que es alcista. Yo le debo prestar atención a la tendencia antes que a los ciclos económicos. Todo va, todo tiene una prioridad y todo lo tengo que alinear de acuerdo a lo que los técnicos me dicen que debo tener en cuenta. Vale, pero si llega a haber, por ejemplo, una ruptura de esta lateralidad alcista, yo compraría este activo porque me parece que tiene demasiada proyección alcista, por lo que está ocurriendo en el marco diario. Como pueden ver, es un throwback. Respetando su idea de tendencia como soporte posible, inclinación alcista. Ahora, hay que esperar la mañana, sí, yo no compraría hoy, me parece que lo mejor es esperar la otra semana. Como ustedes saben, no me gusta, no soy fanático de negociar los viernes, me parece que los viernes no se debería negociar, eso es mi opinión personal. Ustedes ya verán si la toman o no, pero el activo finalmente es un alcista. Listo, y de estos cinco minutos entonces voy a, me pueden decir si se les quedó claro, si tienen algunas preguntas que me quieran hacer, si les interesó el tema y sobre todo si quieren que en el próximo webinar, que se lo vamos a dar el martes de la próxima semana, quieren que hable de algo en específico. Como se dieron cuenta, la vez pasada hablamos de máximos y mínimos históricos, cómo operarlos. Entonces, si quieren, me quieren poner algo, lo podemos hacer. Recuerden que estoy adelantando negociaciones con Timmel para, por medio de un analista, ya no hablar de temas, digamos, de análisis técnicos, sino únicamente de operatividad. Como se ha visto, el análisis es muy, pero muy completo y depende mucho de la descomposición fractal en múltiples marcos de tiempo para operar un movimiento que pueda partir de mensual, semana, horario, en un marco como el de cuatro horas o incluso mejor, en el marco de una hora. También, si quieren que analice algún activo, de pronto que ustedes, no sé, consideren operar esta semana o la próxima, me pueden escribir, yo también lo puedo analizar. Vamos a ver si alguien me ha hecho una pregunta, bueno, lo digo artículos, entonces, espero que les haya quedado claro, es, ya vieron dónde era, se los vuelvo a poner. Muy bien, entonces, entran a blog.timmel.com.es y Sebastián Hernández, yo soy analista de Timmel y ahí tengo varios posts escrito, como les he dicho, de repaso a la operación bajista en el dólar no-zelandés, qué panorama podemos esperar para el euro, cómo optimizar una operación en contra de la tendencia, un repaso a operaciones, también análisis de temas fundamentales enfocado a lo técnico, recuerdo muy bien, y todo siempre mirando lo técnico. Entonces, bien, creo que no hay más preguntas, les mando entonces un saludo muy grande a todos, espero les haya quedado muy claro el tema, recuerden que todos los martes y jueves me pueden seguir a las siete y media de la noche, estamos hablando de temas muy interesantes, ya quedan pocos webinars, quedan siete, y vamos a hablar también de un tema muy importante, que es la psicología del trading, que, como les he dicho, es el 90% de todas las operaciones, es esto. Si tienen preguntas y demás, www.timmel.com.es, que es el blog de español, también tenemos dos blogs donde pueden ver mis artículos y pueden escribir a soporte.timmel.com, cualquier duda que tengan, recuerden que manejamos la plataforma MT4, spreads muy bajos, bueno, es un muy buen broker, en Colombia tenemos una gran ventaja, y es que tenemos la regulación aprobada inglesa, donde, si bien el apalancamiento disminuye, tenemos un beneficio, y es que me respaldan mi inversión hasta por 80 mil euros, ¿qué quiere decir esto?, que si llega a pasar algo en el mercado, no por mis decisiones financieras, sino que llega a pasar algo, ya, digámoslo, extraordinario en el mercado, pues tengo un respaldo de mi inversión, hasta por 80 mil libras, está arriba, son como casi 100 mil dólares, entonces, les recomiendo mucho, si quieren abrir una cuenta, ya sea demo o real, pues el broker es muy bueno, yo tengo mi cuenta real con ellos, y me ha ido muy, muy bien, ¿vale? Entonces, les mando un saludo a todos, nos vemos la próxima semana, y muchas gracias por haber asistido a esta presentación, que estén muy bien, hasta luego.